Noelia, 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 Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va, parece que me va a llamar, y luego no hubiese que hablar, hace tiempo que sueco con ella, y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo con ella, y solo sé que se llama Noelia, 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 ¡Suscríbete al canal!